La vida es muy corta así que aprovecha el momento Nada te sale bien cuando haces el primer intento Solo demuestras pasión, disciplina y sentimiento Que lo bueno va después, después de mil intentos De eso se trata la vida, a veces de bajada y otras de subida Pero vivirla sin medida, haciendo lo que el corazón te pida No importa los obstáculos, la meta es la misma Con el mismo carisma y el mismo sentimiento De hace tiempo cuando apenas le estaba metiendo Te escribo estas barras con amor y sentimiento Con la mejor vibra sabes que yo talento Nunca dejes tus sueños y mejor lucha por ellos El doble de huevos y el doble de empeño Que nadie te mande, tú eres tu único dueño Todos somos aprendices y la vida nos enseño Que nada es fácil y que si quieres algo lucha Que en el camino saben que la envidia ya es mucha Siempre enfocado en lo bueno, lo demás no escucha Con la mirada al frente y bien puesta la cachucha A pico y a pala, encuentra lo que tú buscas Buena actitud y una sonrisa que te luzca Disfruta más la vida cuando haces lo que te gusta Aprovecha la oportunidad y hazlo como nunca Yeah, yeah, con la frente en alto y piensa en grande Para que lo que haces tu negocio más espare Mente positiva tirando para adelante A paso lento pero constante Todo es un proceso, sé que cuesta bastante Y en ocasiones también llegas a desechonarte Porque ya son varias veces las que tú fallaste Y en ocasiones también llegas a cuestionarte Que si la sigue a tu sueño o mejor alejarte Que quizás no es lo tuyo así que punto y aparte Pero déjame decirte que se abandona tu sueño Toda la vida te la pasara muy triste Yeah, yeah, y no sabrás en lo que pudiste convertirte Y eso duele hermano, una eternidad Quedarse pensando en lo que pudo pasar Yeah, 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 yeah Si la puerta está cerrada así que encuentras la manera La abres por las buenas o la tumbas a la beca Quizás tus pensamientos con los demás no concuerdan Créeme que es mejor que no compartan lo que piensas A lo en silencio solamente a lo tuyo Todo es un proceso, trabajo en exceso y en la base fluyo Crítica en el caso no hago caso, me escabullo Si tu cora está roto yo lo reconstruyo Solo me arrullo en los brazos de mi madre tan querida A ella le debo mucho, le debo la vida No soy de religiones pero su bendición me cuida En cada salida la llevo presente, siempre en mi mente Eso es lo que siempre a mi me hace muy fuerte Yo nunca me dejo, no voy en retroceso Y no le hago caso a ese par de pendejos Las críticas se resbalan, no pasa nada Tiran mucha caca pero mi rola la escala Voy subiendo el escalón, soy el que escala Son mis huevos y yo sin ocupar unas alas Aunque me vean tranquilo, ya voy planeando todo Camino con sigilo, la estrategia es como modo Voy con mi propio estilo, voy en busca del oro Todo depende de un hilo, pero yo la toro Pero yo la toro Es dealer JM, directo desde el sueño Records Los referentes Y ahí quedo